Orgullo bonaerense como el próximo, que son unos chicos que también tienen que ver justamente con las energías renovables. Bien, bien, los jóvenes siempre están pensando en eso, más que nosotros los que ya estamos viejos y ya arruinamos todo. Y los jóvenes tienen ganas de renovar y allí en San Andrés de Giles ya hay gente recibida de eso, increíble. Sí, porque hay una tecnicatura nueva en energías renovables. Mirá, se estudia eso, se puede. Vamos todavía, vamos a ver los primeros egresados en San Andrés de Giles, técnicos en energías renovables, mirá. Genio. Energías renovables, la tecnicatura nueva, este año tenemos nuestros primeros egresados. Actualmente tenemos una matrícula de aproximadamente 500 alumnos, 490 casi. Los tres primeros años son ciclo básico, los chicos hacen un ciclo común a las tres modalidades y en cuarto año eligen a qué modalidad quieren participar. Y ahí hacen cuarto, quinto, sexto y séptimo año de esa modalidad. Este año estamos retomando dos proyectos del año pasado. Uno es briquetas, que es de sexto, que es un biocombustible sólido. Eso lo vemos desde la biomasa. Y la premisa es transformar residuos en energía. Nosotros agarramos todos los que son residuos de origen forestal, lo mezclamos con agua, hacemos una pasta, luego lo compactamos y lo dejamos secar. Lo dejamos secar por dos días y una vez que más o menos está, lo que hacemos es agarrar la mezcla, ir escurriéndola ahí y ponerla en la prensa para que lo prense. Una vez que eso está seco, lo podemos combustionar y nos otorga energía térmica. El otro proyecto que estamos actualmente trabajando es un concentrador solar, que es básicamente un disco semi-paragólico que tiene pegado un montón de espejitos. Eso hace que los rayos del sol que inciden en un espejo sean reflejados a un punto en común que se llama foco y en ese foco se genera una alta temperatura. Nosotros lo que hicimos fue poner una base, la parte para poder ajustar el ángulo de la base y la panilla en la que se pone, puede poner la olla para cocinar o cosas más. Me parece que está muy bueno porque es una carrera muy a futuro y que el día de mañana va a ayudar un montón a las sociedades y todo. Más que nada cuando me anoté es como algo, pensé a futuro y creo que más adelante todas estas cosas se van a empezar a usar y está bueno. Creemos que la modalidad va a dar a la sociedad de egresados que puedan aportar lo suyo a nivel local. Hay una mirada nueva y lo que está haciendo la escuela es cambiando la mirada en la sociedad con respecto a todo lo que son las energías renovables y el reciclaje y todo lo que tiene que ver con estas nuevas energías. Y los chicos se vieron muy comprometidos con eso.